Vale, ya está, ya funciona el mando, he tenido que iniciar, no sé por qué, no se enciende la luz ahora, pero infinite derrotado, gracias al poder del teclado y ya no sé dónde estará el nivel, así que aquí continuamos, nada más que decir, seguimos en el live stream, seguimos con Sony Forces y si no se desconfigura el mando vamos a terminar lo que queda de historia y luego si nos da tiempo, que por qué no nos montamos en las 5 de la mañana, pero da igual, el episodio de Shadow que también está y se hace también. Las cosas estaban bien con la operación Big Wave, pero luego todo se desplazó cuando ese Phantom Ruby se desplazó. Ese shadow fake fue creado usando el poder de la Phantom Ruby, ¿verdad? Rouge, ¿has encontrado la intel que estaba buscando? No, no todavía, pero tengo reportes de que el database de Eggman está ubicado en la planta química. Primero, Shadow, si no te has hecho malo, ¿por qué no compartes esa información con toda la clase? ¿Qué información le has pedido a Rouge? Rouge, has tenido 6 meses. Un momento, no, espérate. Shadow, has tenido 6 meses para desvelar que eras bueno. Y que no eras uno que te habías pasado al mando de Eggman. El único sentido del que te has esperado 6 meses es porque te has quedado ahí en un rincón así, a ver si... Alguien se enfrenta a Shadow para aparecer yo y decir a mirar, jaja, giro del guión. No era malo todo este tiempo, chupaos esa. Has estado 6 meses rascándote las bolingas, cabrón, para no tener que hacer nada, que sí. No puedes hacer nada, Sonic, la realidad virtual es el futuro, ¡acéptalo! ¿Por qué no va el otro Sonic y tú te quedas mirando que al fin y al cabo es lo que haces? No estás aportando nada, Tails. Ah, mira, es verdad, Chemical Plant, Chemical Plant, con el Sonic clásico. Posso votociento a la vez. Hacen falta más Chemical Plants. Podría haber ido por el camino de arriba, pero es que prefería coger más anillos porque sí. ¿Veis? Esto es a lo que me refiero. ¿El nivel no parece como que está incompleto? ¿Qué sentido tiene esto aquí en medio de la nada, desconectado del resto de plataformas? Parece que las fases las de Sonic clásico las han construido de un set. Ahí viene un anillo rojo. Podría haber... Esa plataforma no es de las que se atravesan por debajo. Ha medio construido, parece esto. No le veo sentido a las fases de Sonic clásico, honestamente. Están bastante ruseadillas. Por lo menos conservan el momento este de la parte del nivel, que creo que no estaba en Sonic Generations, pero hacía falta esto otra vez. Son literalmente Sonic Generations y Sonic Forces tiene Green Heal, Chemical Plants y Sonic Mania también. Otra vez más. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Para qué quiero coger esos 10 anillos? Tengo 150. Tengo que dejar de ir a coger anillos, porque sí. Ok, no avances. No sé, no tiene fluidez el nivel. Son cuadrados. Se me olvida utilizar el poder este. Que me sirve para ahorrar tiempo y tal. O hacer eso. ¿Qué te parece de Infinite como villano? A mí Infinite me ha gustado mucho. ¿Infinite qué hace exactamente? Si Infinite no hace ni el huevo. Quería coger esos anillos rojos, pero por otra parte que le den. Ah, mierda. ¿Han simplificado esta parte? Espérate, espérate, espérate. Porque esta parte es... Han querido hacer lo que hicieron en Sonic Mania. Que es lo que hicieron en el Sonic 2 originalmente. Poner la parte esta y luego la parte con las dos plataformas, aunque con unos pinchos aquí sin motivo, pero ya no te puedes caer aquí por ir demasiado rápido. Han cambiado la zona frustrante. Y aquí está la cuestecita. Y aquí este suelo se debería caer, pero ya no se cae. Y las plataformas giratorias, que no eran estas, eran de las redondas. Pero bueno... ¿Y sabes qué? Lo que más pierde este juego, lo que más me fastidia... ¡Los enemigos! ¡Son todos iguales! ¿Por qué los enemigos no son temáticos? Todos los enemigos sean iguales me mata. No... Ya digo, da la sensación de que está ruseado el juego. Me son rango, ah, qué raro. Pero Infinite... Ya lo veremos en la parte de Shadow, porque aparece también y se ve como... ¡Uh, historia de Infinite! Ya veremos más adelante las cosas de Infinite. O como se quiera pronunciar en español, que me da igual. Pero los enemigos, primero que se quedan super parados, segundo, son todos iguales. Hay dos variantes. Casualmente, en Chemical Plant otra vez. Madre mía, como tengamos que ir a... yo qué sé... A... Sky Garden... no, ¿cómo se llamaba? Pero, o algún otro nivel clásico, como tengamos que ir a Lavarrif o algo, nos vamos a morir. Madre mía. Tiene tres niveles este juego. Cuatro. O sea, distintos, me refiero. Tiene el casino. Tiene... El de hacer. Green Hill. Chemical Plant. El nivel este nuevo, que es el de la ciudad que hemos visto antes. Yo soy el único nuevo nuevo. Qué bien funciona el humor de Pontac y el otro y Griff. O diez terabytes de selfie. Jajajajajajaja. Humor. No funciona. Los personajes no lo expresan... De una forma entretenida Y son los mismos dobladores Que si que tienen frases graciosas en Sonic Boom Es raro Space Por el nuevo No, Space Por es el de Zeg Es Matrix, efectivamente Y esto va a ser toda la historia que tendremos Sobre Infinite, así que el Ruby Fantasma Lo incorporo a Infinite, fin Los guiones de Sonic Boom los hacen otros guionistas Claro que los hacen otros guionistas Pero los juegos de Sonic Colors Yo creo los hacen los de Happy Tree Friends En Happy Tree Friends le funcionará muy bien Pero en Sonic Que además son unos guiones light Super light, hiper mega light Que no entiendo Es que me caen fatal No, tienen gracia realmente Y no Y sobre todo el director de doblaje Yo que se, le dice a grabarlo como salga del pito No, las frases tampoco las dicen Con una gracia especial No sé Hablaba del nivel anterior de Zeg Ese no es Oh mira, niveles extra Tampoco voy a hacer Eso es chemical plant Pero sí Tienen algunas variantes Pero yo creo Va, que más da Siguiente episodio Ya como por episodios Pero antes Tengo algún arma nueva Sí, tenía el taladro este Que no me acordaba ya Por verlo Aunque como voy con dos personajes Los vamos a ver De esa manera Cambiemos otra vez El traje Uh, tengo distintas manchas Pero Pantalones de corazones Manchas de camuflaje Corazones Evidentemente corazones Vamos para allá No sé No le pone interés A algunos Es Oh, ese, ese Mira como la Aunque las azules Son las más interesantes Pero Oh, no Es Oh, no Es Oh, vale Mola que Sónica haya decidido Que el compañero Es el tío Este Tía Está al azar Dentro de los Supuestamente miles Ya debe haber La resistencia Por esto que ha pasado Con los humanos Se supone que vamos a Meta al Sony Pero Robot random Porque sí Y ahora La pelea de verdad Al principio No lo entiendo muy bien Sí, es culpa Del ruby fantasma Pero honestamente Como ya dijo Sonic Antes en la introducción No hace falta A Metal Sonic Lo pueden fabricar Ah, la canción No está mal De Metal Sonic Sin embargo Han cogido la versión Del Sonic Fede americano Y todos los anillos En la misma sección Por qué motivo Y no, ya quedan pano Y no están atacando Porque eso mola Pero no vamos a llegar A ver el poder Este nada Ahora que lo pienso En este nivel Porque utilizamos La Sonic Básicamente No está mental No va a estar el turbo Porque sí Ahora va a estar el turbo Pero me tengo Como esto va sobre raíles Me tengo que agarrar el turbo Para las partes Cuando realmente Le pueda pegar Que yo sepa Verdad No puedo alcanzarle Aquí No, no puedo Alcanzarle Aquí ¿Podría alcanzarte Aquí todo este tiempo Y no lo está haciendo? Ouch Ya nunca lo sabremos Eso que es tan difícil Es que el modo difícil Es modo normal No entiendo Por qué lo han llamado Modo difícil No tiene sentido Aquí vamos amiga Tengo que probarlo Todas las veces Pesta la porra No se puede fallar El turbo No se puede fallar Qué ridículo Rango agua Por lo menos Ahora sí que podemos Poner pelicos A los personajes Que siempre Mola más Un monóculo Estupendo Me lo he merecido Muchísimo Todas esas recompensas Dios la traducción La han traducido mal Los subtítulos Están mal No sé qué dice En español Pero en español Tendrá que decir Lo que dicen Los subtítulos En español Pero es como Somos como una máquina Bien engrasada Pero dice Lo traducen como Somos como una Pareja formidable Luchando contra otra Pareja formidable No gilipollas Somos como una máquina Bien engrasada Esa frase existe En español Luchando contra otra máquina Bien engrasada Ese es el chiste Ese es el chiste Como que somos Una pareja formidable Luchando contra otra Pareja formidable Tú eres tonto ¿Quién ha traducido eso? Santa madre de Dios Tampoco es una frase Pero Sí Vamos a hacer Todas las frases secretas Definitivamente Mira como la hago Y ahora sí que mostraré El arma Que no la hemos podido ver Excepto que Las gemas Tales En vuestro universo Tienen poder Las esmeraldas Del caos No necesitan Ninguna fuente De poder La esmeralda Maestra No necesita Ninguna fuente De poder Son Son fuente De poder Ellas mismas ¿Por qué habéis supuesto Que el rubí Fantasma Necesita poder? ¿Cómo funcionan Las gemas En vuestro universo? Ni siquiera Ellas Son consistentes Simple stop The energy Transfer And boom The phantom Ruby Is practically useless De hecho Perdió Sigue sin haber correlación Pero tú mismo Tales ¿Por qué no? Es un plan tan loco Que podría funcionar No es un plan tan loco Que ya ni siquiera Puede ¿Realmente la necesitáis? ¿Seguro? ¿Qué tal si vas tú Silver Y empiezas a ganarte El rancho De verdad Que has venido aquí Al pasado Nada más que a gorronear ¿Qué te ha pasado Personaje Cierra el boquino Ok Eh mira Que vigiló otra vez A que nadie se lo esperaba Se ha quedado bloqueada La mandíbula Por cierto Este arma hace esto Ah y también esto Y llega Tampoco vale para mucho Te deslizas por el suelo Una cosa que me parece Bastante extraña Al personaje original No copiar Siempre le han puesto Uy Música con canción Espero que se oigan Pero como están Interrumpiendo los personajes Siempre las canciones Es una lástima En las opciones No lo he mostrado Pero se pueden desbloquear Se pueden quitar Controles ¿No? Perdón Se pueden desactivar Todas las conversaciones De radio De los personajes Incluso las pistas Pero casi no te dan pistas Así que tampoco Importa mucho Que esto está bien Pero como el juego Lo incluye Para mostrarlo En Youtube Y todo esto Pero si lo jugara Una segunda vez Que conste No lo voy a hacer Se pueden desbloquear Las conversaciones De radio Que no aportan Nada Aportan un poco De ya digo Argumento Al juego Y Estilo Pero tampoco suficiente Hubiera preferido Más escenas de vídeo Y el argumento Un poco mejor Hecho que no Oh no Haz la cosa de hacer Vale Voy a hacer la cosa de hacer Ay que no te pillen Que sí Que no te preocupes Y Tapan la música Que tiene Las Han cogido como tres estilos Un poco retro Pero distinto Ah y este Y este arma Hay que machacar el botón Por cierto Que es el único Hay que hacerlo Ouch Y tienen Son como música Tecno Extraña Con Con letra Siempre Y es raro Sonic es un poco Más instrumental Y Sonic clásico Es más retro Pero de todas formas Son canciones nuevas No son las clásicas Clásicas Me mola que este arma Es un único Que tienes que darle Muchas veces al botón Para que funcione Y no te lo explican En ninguna parte Lo tienes que imaginar Mando No me hagas esas cosas Que ya las vamos a tener Ataque protagonista Oye por lo menos Es un enemigo nuevo Es cangrejo No son como el resto De todos los enemigos Que hemos visto hasta ahora Que son los robots gigantes Y los robots pequeñicos O al menos Tiene un cangrejo Por algún motivo Y cero anillacos Que desgracia Es una TAT Si No menos Y Mira Rangua Aquí si que he fracasado Como un pringao Pero he conseguido otro logro Porque logro es por todo Toma Un jersey Y guantes de corcillos De lana Que abriga Y Spiderman amarillo Madre mía Y Más Eso me está tentando Que conste Y más movidas Lo bueno es que hay diseños De zapatos Que Creo que están basados En cosas de Sony Estoy por ponerme el sombrero Aunque no he pegado nada Con el resto del conjunto Pero es un sombrero Y seguimos recuperando el mundo Buen trabajo Y más niveles secretos Que no voy a hacer Ya he hecho yo por mi cuenta Ya he mostrado el de fuego Son todos del estilo Son bastante aburridos Y continuar Pero antes Importante Quiero ese sombrero Me ha Tenía Tenía O podemos ponernos una gorra De gamer Que sí que no pintan Me han dado un logro Ok Un casco de obrero rosa Que queda bien Con los pantalones Que honestamente En la partida No hemos llegado a ver O ponernos Pelo amarillo Que no pega con nada Ojalá se pudieran combinar Varias cosas Como el pelo Con sombreros De cowboy No gracias Un momento Es el de cowboy Recoloreado Y perdemos los pelillos De atrás Que se vean Ya no se ven Ok Te daré una oportunidad Pero luego A lo mejor Te cambio Porque quiero ver Los pelillos Estos del personaje Que para eso están Si no no tienes Las plumas Si no no tenemos Ninguna cosa característica El casco rosa Es en plan Siderúrgica gay Es verdad No acordaba De ese capítulo Ya hace un montón Que no veo los Simpsons Ya no merece la pena ¿Para qué? Vale que tal Si dejas de usarlo Y me ponéis Me dejáis decir Mi propio nombre De hecho ¿Por qué no habla? Ah mira Chemical Plan otra vez Pero otra parte De Chemical Plan Si todos esos niveles Mini niveles Lo juntaran en uno Podría Y lo Dieran sentido Estaría chulo Claro que esto Tampoco tiene Una locura Que ver Si Knuckles Te estoy escuchando Definitivamente Lo que me has dicho Estaría bien Si lo juntaran Todo en una Porque son como Distintas partes Del mismo nivel Yo creo que en algún momento Era solamente un nivel Y lo separaron después Me había aparecido Un anillo rojo Por este camino Pero es una erosión Óptica de una luz Por eso no he venido por aquí Pero bueno Eh Ups No sé ni por qué Me molesto en cogerlos Y nunca me molesto en cogerlos Pero ya que están de paso La culpa es de Pokemon Efectivamente Los niveles Se han independizado De sí mismos Y esto no puede ser Vamos a no meternos En temas Pero sí Ok Eso ha sido un fallo Si por lo menos Se comprometían A hacer los niveles De Sonic Todo en 3D A lo mejor estaría mejor Porque hay Mucho Mucho 2D En este juego Pero mucho Bastante Y parte En la que no tienes Que hacer nada Ok Y el agua Por si no Había quedado claro En mala ¿Qué robot? ¿Piensas atacar? Anda mira Va a atacar de verdad Era broma Pensaba que no atacabas No mueve esto Vale ¿Sabes lo que más me ofende De este nivel? Que están hablando De encontrar la Computer Room Todo el puto rato Y Vector No dice nada ¿Cómo puede ser Que no digan nada? Es la puñetera Computer Room Vector Di alguna Puta cosa Mierda Se me ha olvidado saltar Es una cosa Que hay que hacer a veces Ups No Meter alguna referencia De vez en cuando Abusar de las referencias Es malo Pero una Al año No hace daño Es la Computer Room No podéis hacer eso Por favor Ya es posible Aunque no es el mismo doblador Y el efecto no sea Completamente distinto Pero tío Eso ya son Cosas ¿Por qué hay un muelle ahí? Ups No sabía que el agua caía aquí Pensaba que en el otro lado Podría llegar ese enemigo Antes de que caiga el agua El nivel El control en 2D Se me da Regular Solamente Posso tener que tener Muchísima precisión Uff Menos mal Esa plataforma Por lo menos no hay vidas La parte buena Es que no han metido vidas En este juego Pero han metido una penalización Ok No, 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 no Sorry No corras Nos vamos a quedar aquí Tú y yo Hasta que Vector diga algo Vector Por amor de Dios ¿No? ¿De verdad que no? Chau ¿Cómo es posible? No han quitado Han quitado las vidas Pero el contador sigue Contando Y te quitan puntos Por reintentarlo Varias veces Así que hay penalización Pero no tienes que repetir El nivel entero Aunque en este caso Repetir el nivel entero Tampoco sería mucho Porque Los niveles son tan Extremadamente cortos Esto sin embargo Sí que me interesa Swap sus Los zapatos en plan swap ¿Puede? ¿Son los únicos zapatos Cuando me den los originales? No es a copia barata De color azul Salvo que nos pongamos De color azul El traje Uh Eso no está mal Tiene estilo Ponerlo los zapatos esos Los estilos de Sonic Adventure 2 Porque son los que más me molan La forma esta rara que tenían Y que sí tiene sentido Que Sonic pueda grindar en raíles Que es lo suyo Pero podemos desbloquear Los zapatos de Sonic Adventure 2 Que siempre mola ¿Cuántas cosas me pensáis dar? Mira la chupa Como mola Y los guantes psicodélicos Uh Color dorado Podemos ser un pollo dorado ¿Queréis ser un pollo dorado? Yo puede que quiera ser un pollo dorado Y más fases secretas Que el juego se piensa Que voy a hacer Mira como las hago Creo que hay una fase secreta Por zona O sea Death Egg Chemical Plant Como se llame Green Hill Y todo eso Vale Pollo dorado Hace falta ser pollo dorado Me parece Relativamente importante Para nuestro Misión de salvar el mundo Oye Podemos ser pollo Tigre O lo que quiera ser eso El pollo dorado Bueno ¿Por qué no? Y es como Reconquista la parte del mundo Realmente no hemos peleado Con tantos enemigos Y son siempre el mismo modelo Te preocupes Si el otro Sonic Podrá jugar un nivel También extremamente corto Vale Los niveles de Sonic clásicos Son muy cortos No te preocupes Yo no pienso hacer nada Y que lo haga todo El otro personaje Buen trabajo Tails No se atraviesan Esas plataformas ¿Por qué no se atraviesan? No se Eso no es un barranco Bonito detalle Por lo menos Eso no es un barranco Les gusta mucho Meter barrancos De morir de una Odio que sea súper complicado Hacer este movimiento Porque el El mando No se puede manejar Con la cruceta Con lo que mola poder hacer así Y de repente De vez en cuando Me pongo a dar vueltas No se puede saltar ¿Cómo molaría si pudiéramos ver eso? A Vector destrozando el sitio Joder Me cago en el toco Me gusta mucho la bolita azul Tengo que darle para arriba Para agacharme En este Oh Dios ¿Cómo se les olvida El diseño de sus propios juegos? Dame un anillo rojo Ouch Por lo menos esto Por lo menos esta parte Esto no estaba en Sonic Generations Que era un nivel que me gustaba La parte que esto es Mira Automatización Por lo menos han recuperado Este elemento En el Sonic 3 Que De hecho el Sonic 3 Y Knuckles Que era Una cosa suya del nivel Perdón ¿Sí? Es Sonic del que estamos hablando El mismo que ha hecho Lo que decías que no pasara Que esto era la cosa del nivel Pero han metido demasiado Si hubieran metido uno o dos Nada más Para que recorre del nivel Al nivel original Hubiera estado bien ¿Cómo no he cogido ningún anillo? Pero meten un montón Meten cuatro yo creo O cinco Esto también era demasiado tiempo Perdido en el Sonic 3 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 MLG Playstyle Madre mía Estrategia Pro Cógete la invencibilidad Que no hay nada más Interrumpiendo en pantalla Y dale a la derecha Eso no es automático Pero si es automático Y más estilos de ¡Uh! Bigote Y gafas De Gurren Lagann Por algún motivo Aunque creo que Ese estilo de gafas En Japón Tiene su propio nombre Es una cosa Que existe O algo similar Pero vamos Son lo que son ¡Eh! Verdes Pegan con el personaje Cambiamos el estilo De traje O seguimos siempre Siendo Forever Y ese radio De traje De traje Hay algo en tu espalda que no puedes romper. Se parece que han tomado las piernas de abajo. Realmente impresionante. No tengo piernas, tampoco lo hago tú, tío. No me recuerdas, tío. Llegué siempre antes de que el plan se ejecuta. Inferno, hacemos un retratado tactico, para que podamos reemobiliar nuestras fuerzas. Y de tactico retratado quieres decirte? Que estúpido. También han traducido una cosa que no tiene sentido. Pero no estaba prestando atención. Estaban hablando no sé qué de las piernas y lo han traducido de otra forma y luego el chiste lo han terminado... No sé. Pero sí. Ahora sí que no sé qué hacen en Green Hill. Era lo que iba a comentar también. ¡Ey! Puedes de jugar más, ¿no? Ya las jugué por mi cuenta. No son gran cosa. Cambiamos el estilo. No hemos llegado a jugar con este estilo todavía. No lo voy a cambiar todavía. Sí, sí, sí. Fases. Voy, voy. No sé por qué lo habéis deducido, pero vale. Los sonics han hecho una abierta para nosotros. ¡No podemos dejar que eso se desvanezca! Este es el momento que hemos estado esperando. ¡Tiempo para cerrar el escenario! Ahora que el Phantom Ruby está fuera de camino, finalmente podemos romper a Eggman en un omelette. ¡Hey! No te cuelgas a los chiquillos antes de romper a los huevos. Rouge es cierto. El hecho de que Eggman y Infinite están todavía alrededor, significa que no podemos dejar nuestra guardia. Quizás la traducción se basa en la versión japonesa. ¡No! No, porque en la escena de antes han traducido una cosa a medio. Media parte del chiste lo han traducido de una forma distinta y la otra parte lo han dejado con la traducción literal de lo que han dicho en inglés. Por lo tanto, el chiste deja de funcionar. Es bizarrísimo. Ni idea. Eh, ¿puedo jugar con Shadow o nada? Si no, completar el nivel antes no puedo. Ojalá se pudiera, total. Que la historia no tenga sentido no es nada nuevo. Este nivel tiene una de las mecanistas más frustrantes. Que va a llegar enseguida. Ah, por cierto, aquí si no frenas te caes por el barranco porque diseño de niveles. Esta fase me recuerda mucho el estilo, este tipo de fases, porque son varias. Al... Sony Riders. La ciudad está futurista. Y se ve una buena forma de juntar distintos elementos mania. Quería darle a reiniciar para conseguir el rango ese. Esta misión la tengo que repetir dos o tres veces. Porque es un poco así la más... Las plataformas estas no es lo más entretenido de hacer del mundo en dos dimensiones. Bien. Uff. Eso ha sido culpa mía. Pero porque me había despistado porque me había querido saltar la primera vez. El caso es que la culpa es del mando y puede o puede que no de la sociedad en general. Y no definitivamente culpa mía. Odio el plataforma en dos dimensiones. Ese se maneja rarísimo. Jet lo podría haber metido por aquí. ¿Por qué no? La estética me recuerda tanto. He frenado por miedo a caerme. Estoy fastidiando este nivel muchísimo. Y San se acabó dos minutos después de morir. ¿Por qué no? Ah, solo una vez. Bueno. Eh, rango A. Total, ya digo. Los rangos... Sí, más ropitas. Pero bueno. Misión cumplida. Sin proponer soluciones. Ese es el esti... El auténtico... Estilo americano. Parece más Sony Rush que el Sony 3D. No, Sony Rush era entretenido. Sony Rush es desde el Sony... Unleash, de todas formas. Desde que metieron turbo... Se ha vuelto un poco así. Nunca me gustó el turbo. Prefería que hubiera inercia, pero como no hay inercia, la inercia se han olvidado de ella. Puedes parar en un segundo. Es... Sopetón. Eh, sí. Ahora ya por fin podemos ver al Pollo Dorado. Pero antes historia. Y ahora voy a... Es... Null Space. ¿Null Space? Es un poco de algo que el Phantom Ruby se cocó. Un espacio cerrado donde absolutamente nada existe. ¿Qué haces ahí? Adiós, Sonic. Mi soon to be eradicated nemesis. ¡Enjoye todo el nada! X-Man cuando mejor funciona es cuando es más... Irónico. Más creído. ¡Poder Dorado! ¡Oh no! Por lo menos Eggman hace cosas. ¡Oh no! Vamos a escapar del universo este de la nada en el que hay bastantes cosas para no ser nada. ¡Ataque escapar! ¡Qué bien escapo! ¡Madre mía! Fantástico. Me siento realizado. Me siento realizado. Este nivel es entretenido pero abusan un poco en este juego de... Las... Por ahí no es. De los raíles. Ah, y este nivel tiene la canción. La única canción. Que existe. No sé, es la mejor. Aunque aún así la letra es bastante... turbia. He cogido el peor arma para atacar enemigos. ¿Dónde he acabado? Vale, mala idea traer este arma a este nivel. Mala, mala idea. Pero podemos escuchar la canción completa. Espero que se oiga bien la música. Siempre que los personajes no estén hablando todo el rato, claro. Porque tiene más partes que la típica única parte que hemos escuchado. ¿Y qué tal si no mato a nadie y paso de ello? Bueno, esto se gustó, claro. Pero no con el arma, ni de coña con el arma. El taladro es un poco inutilizable. Pasan lo de los enemigos. No me pagan suficiente. Puta fan, la letra de la canción es súper... bizarra. Uff, a mi me lo he dejado. Que los saltos sobre el aire no funcionan espectacularmente bien. No me hagáis matar enemigos. Esto no va a acabar bien. Ah, mira, no, había olvidado las... Lo que quieras, el enemigo ese con forma de pájaro. Hay tres tipos de enemigos, no dos. Hola Eggman, ¿cómo vas? No estoy súper enamorado del traje dorado. No te voy a mentir. Del cuerpo de oro. Madre mía, qué mala racha de niveles con rango nada más. Me siento avergonzado. Si hubiera iniciado el nivel lo hubiera hecho con rango S, pero claro. La cosa es no morir. Cuando mueres ya te fastidias. También coger un Whis que no sea el taladro. El taladro no es la respuesta, me está pareciendo a mí. Para las partes en 3D, este nivel es el que más en 3D tenía. Todo, ¿no? No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Esto no cambia nada. ¡Dr. Eggman! Aún tendremos la última lucha. Quizás tendría más amigos si no hablara sobre él en la 3D. Di algo, personaje original. Eggman como que se cabrea demasiado rápido. Tendría que dar una respuesta irónica, yo creo. Va más con su personaje. Son los... No sé. Las pequeñas cosas que cambiaría. Que veo que... No sé. Oye Eggman, ¿por qué no has atacado...? Infinite, ¿por qué no habéis atacado a los dos? ¿Por qué les dejáis irse? Vamos a cambiar. No me ha convencido el dorado con dorado. Personaje original de oro rosa. No hay oro rosa que yo sepa. A lo mejor no lo he llegado a desbloquear por no haber conseguido todos los anillos rojos o algo. Pero no he llegado a ver. ¿Cambiamos esto? ¿Podemos ponernos las gafas estas a lo mejor? Como idea. Yo lo dejo caer. Y el bigote. Importante. Los guantes me dan un poco igual. A lo mejor los cambia también. Sopsus, tal vez. Mi traje de imi que no pega. Tengo que quitarle el dorado. El dorado es feísimo. La chupa. Y de esto ya verdecito. No. Dios, los ojos han vuelto. Hace tiempo que no los veía. No sé que le puede quedar bien ahí de... De debajo. Un símbolo jabardo. Digital. El chao. Es verdad. Puedo ponerle el chao ahora. Qué concepto. No, no puedo. Bueno, sí. Puedo ponerle el chao si me quito la chupa. Parece como la que me la han dado nueva. Camuflaje. Tal vez. Manchas. Otro tipo de escamas distintas. Ya está. Me pido que en plan tipo de incógnito. Le cambio las cosas o lo dejo ya en ese radio y ya está. Y nos olvidamos. Hay muchas opciones. Pero vamos. Pies de mono. No queda bien con el... Con lo otro. ¿Qué hacemos? Tampoco quiero perder una cantidad exagerada de tiempo. Esto va a ser verde. Porque me ha apetecido a mí. Y... ¿Sabes qué no? Quiero las sasus que le follen. Quiero los zapatos del Sonic Up. Pero en verdes. Es el verde este azulado extraño. Que no se compromete del todo a ser verde. ¿Por qué tienes miedo a ser auténticamente verde? Y los guantes de Shadow. Pero de Shadow falso. Y ese radio pero con bigote es otra opción. Y le voy a quitar... No me gusta el sombrero. No me gustan las cosas para la cabeza. Pero falso original... Nah. Falso Shadow. Shadow incógnito. No me gustan las cosas para la cabeza por lo general. Y esto me quita además las piezas. ¡Dios no! ¡Quita los ojos! ¡Fantástico! ¡Uh! El gorro de Capit... ¡Ya está! Ahora sí. Ahora es cuando... El bigote que vuelva, por favor. Así mejor. Y los ojos. Estoy ciego y no veo. Las gafas estas. Pero aún así, aunque no pegue ni con cola, le voy a cambiar el Wispone. Me han dado otra misión. ¡Maravilloso! El que mejor nos ha venido ha sido el de fuego. Bueno, el de los anillos es que está chetísimo. Pero este lo de ganar velocidad y tener un escudo me interesa. ¡Maravilloso! Parece una postal. No, no me notas nada raro. ¿No? Knuckles. No es el tipo más observador. No hay más tiempo. Tenemos que romperse en la fortaleza ahora. ¡Verdad! ¡Esto es todo! ¡Nuestra última oportunidad para traer paz de nuevo al mundo! Pero... Cuando la batalla termine... Tenemos que separar con Sonic. Quiero decir, este Sonic. ¿No? Tails, aquí solamente pueden hablar la gente que hace cosas. Así que chitón. Sí. Si el Phantom Ruby se desaparece, supongo que se volverá a su dimensión. Y Silver también. ¿Por qué le han hecho eso a Tails? En Sonic Adventure... Al final del primer Sonic Adventure consiguió una personalidad. Dijo, mira, he conseguido una personalidad por fin. Y luego se la han sacrificado a los dioses. No sé muy bien por qué. Gracias por todo, Sonic. Nunca olvidaré lo que hiciste para nosotros. Es todo porque yo no he hecho nada. Dejar de sacar en las imágenes al puñetero personaje, por Dios. Que sabes que no vas a hacer nada bueno con él. Ah, espérate un momento. ¿Esto es escena? Creo que esto es escena. Esto es ridículo. ¡Vamos! 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 ¡Esto es! eso? Metal Sonic no se ha puesto el escudo de una puta. Los mil personajes originales que están todos duplicados. Pueden vencer a los... Es el ataque de los clones toda esta pelea. Clones por un lado y clones en los dos bandos. ¿Cómo? ¿Quién te ha reparado? ¿Porque Tails no? ¿Quién te ha reparado? Me han cambiado la posta en la vida. Fantástico. Esto me encanta, esta parte. Mira, está reaccionado. Eggman ha dicho algo sobre los prototipos Phantom Ruby. Vejame verlo. ¡Wow! ¡Lo es! Dice que los prototipos Phantom Ruby solo reaccionan a la persona que los activó. ¡Eso debe ser tú, hermano! Tu corredor y heroísmo probablemente son lo que ha causado. Mira confianza. La cara del personaje. El personaje original tampoco tiene realmente mucha relevo. Vale, 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 vale. Esperad una cosa, un momento. Esto es importante. Es otra de las cosas que digo que no apoyan a que el juego sea coherente. Tenemos una escena... Vamos a llamarlo... Dramática. Oh, con el rubí fantasma ha creado un sol. Se han tenido que esperar tres días, no sé exactamente por qué. Para acumular energía, supongo. La cual viene de las fuentes de energía que hemos desactivado, que en realidad no ha valido para nada. Fantástico. Sí, todo estupendo. Estamos en un momento dramático. Han creado un sol. Todo el mundo va a morir, salvo Eggman, supongo, porque no está en la parte de la fantasía. Van a matar a todos los animalillos estos... turbios. Es un momento dramático. La gente ha perdido las esperanzas, que en las conversaciones que van a tener los personajes han perdido la esperanza. ¿Qué música le ponemos? No tiene sentido. No pega con el nivel, no pega con el momento de la historia. La canción, por sí misma, hay gente que le gusta. Pero... ¿Qué es esto? ¿Por qué? La canción puede estar bien, pero no hubiera sido mejor una canción de este estilo para en otro momento de la historia. No tiene sentido. No lo comprendo, se me escapa. Algún chiste que me perdió, pero... Voy a reiniciar a ver si consigo rangos ese, ya que estoy. El nivel además es frustrante. Mando, no me hagas eso que te he visto. ¿Sabes qué que te den? Voy a volver a intentar. Y ahora veamos a las conversaciones de la gente... ...perdiendo la esperanza. Mientras suena de fondo eso. ¿No hay cualquier cosa que podemos hacer? ¡Vamos! 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 ¿Uno? ¡Vamos! Eso sí, anillos... Más anillos mierda no tenía... Me cuesta mucho coger el poder cuando estoy en eso. Cuando lo estoy haciendo en medio del aire. Se me controla que no lo entiendo. Ouch, adiós escudo. Te echaré de menos. Dejada puedo ir a estar volando por ahí arriba. Es mucho más fácil el nivel si tienes el poder. Pensaba que no te ibas a agarrar, desgraciado. ¿Quieres saltar? Este nivel fue donde me conseguí 999 anillos. Pues si tienes cierto power up, si tienes cierto arma. Se vuelve completamente irrelevante todo. Y te pasas el nivel literalmente volando. Y aquí estoy haciendo el monger. Vamos a ir por el camino marcado. Si me quiero coger, que me cuesta mucho cogérmelos en el medio del aire. Como cuesta mucho controlarlo. Pero si lo haces bien, puedes estar por aquí y por ahí arriba. Y pasar de todo el nivel. Es absurdo. Y con el whiff pump verde este, que no lo tengo todavía. Es literalmente gratis. Estupendo. Como odio coger las estas en medio del aire. Se controla fatal. Cogelo. No, no lo cojas. Me vale. Por favor, que en este nivel si tienes el whiff pump verde. Es ridículo. Me ayuda que se me olviden los controles a mitad. Nah, me he matado otra vez. Se me ha olvidado que he cogido el power up. Y ahí lo uso. No consigo cogerlos a mitad nunca. Enganchate a la pared. Si no te han enganchado a la pared no me van a ir a ninguna parte. La música de este... La música de este... Un personaje descartado de Wayans y de los Pilas People por algún motivo. Vale, tengo que... Muy poca gente conocerá la canción esta. Pero es que es el estilo. Es... Oh, aunque sí, la canción tendrá a la gente que le guste. Pero es que en cuanto a la oí no puedo evitar recordar esta canción. Que también tiene que ver con Sonic. Pero se va a acabar el mundo. Se va a caer el sol sobre nuestras cabezas. Literalmente se cae el cielo sobre nuestras cabezas. Y vamos a morir todos. Y empieza a sonar. Me lo recuerda. No sé por qué. Hacía años que no oía esta canción. Pero años. Y no es igual, pero tiene similitudes. Seamos honestos todos. Es una canción que creo que iban a poner para Sonic's Dream o algo así. Luego la descartaron. Es una canción que no llegó a salir. Pero existe y la llegaron a subir. Creo que no llegó a estar realmente en nada. Pero es... Es ridícula. Tenía más la canción, pero que le den. Pero no sé. Si me lo recordo en cuanto a I jugué esta partida por primera vez. No puedo evitar recordar eso. Dije, ¿por qué? ¿Por qué coño me has recordado esa canción, estúpido juego? ¿Qué demonios? Y ya no lo pude quitar de la cabeza. Lo tuve que volver a buscar. Y digo, ¿cómo coño era esto? ¿Cómo era la canción esa ridícula de hace un millón de años? Pero sí. Derrota a tres enemigos. Haz cosas. Fantástico. Has hecho cosas. Toma premios. Aunque esta partida ha sido absurdamente ridícula. Pero con el... Luego... Esta sí que la repetiré a lo mejor con el whippong verde que me van a tener que dar. Creo que ya. Nada más que para que veáis lo ridículo que es. ¡Uh! Me han dado una... Bufandilla. ¡Y la gafas de la mosca! Maravilloso. Oh, Dios mío. Puedo ser la mosca. ¿Veis? Durante esta escena no suena... Suena música dramática. No suena... Titi, cosa feliz, discoteca. Que la música no está mal. Pero digo... ¿Esta música no pertenece a este nivel? ¿La estética del nivel no coincide? Visualmente no. Tails, cádte la puta boca. A ver cuántos duplicados podéis ver. Creo que solamente hay cuatro modelos de personaje en todo ese escenario. Entre los aliados. Están más revetidos que nada. ¿Has completado? Ok. Gracias. Dame experiencia si quieres. Pero hay cuatro o cinco. Uno marrón, uno azul, uno amarillo y uno rosa creo. O lila. Y Sonic Time quería hacer cosas. Y mira, a Sonic no le van a poner música de discoteca así, Happy... Yo qué sé lo que era eso. Este nivel no está mal. Aunque es corto. Y estúpidamente fácil. Mira, estoy interactuando. Esto soy yo jugando, aunque también le estoy dando al botón. Un poco más. Pero estéticamente está guay. Que es básicamente cómo se puede resumir este juego. Y la X sigue pulsada. Y ahora démosle un poco a la A. Para que parezca que estamos jugando. No ha cogido el anillo rojo porque no ha querido Dios. Y definitivamente quería ir para allá. Pero bueno. Mira, si puedo coger el anillo rojo que honestamente me da igual. De nuevo. Eso. Ahora sí, X. La X sigue pulsada. Si no, podía haberle dado muchas veces a la A. Esta vez podía elegir. Y sin embargo los niveles que me gustan. Pero es que es... X, 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 X. No sé qué me ha dado ahí. Y a veces a la A. Ya está, buen nivel. Y esta tiene la música dramática y no la música feliz. Por eso ha sido un paseo por el parque, literal. Este es uno de los últimos niveles también, que es curioso. Yuhu, rango ese. Dame más trajecitos. O dame un candado, lo que prefieras. O una corona. A lo mejor no pongo la corona, ya que nos estamos cambiando. O volvemos al diseño original. Ah, mira, consigue 40 rings de estrella roja. Creo que debe contarlos de mi partida anterior. Porque no he conseguido 40 rings en estas partidas, yo creo. O tal vez sí. Tal vez sí. Como hay 100 millones de partidas con 5 anillos rojos cada una. No sé, a mí de todas formas... Nunca me entusiasmó el estilo de darle a turbo todo el rato para ganar. De este juego, pero... De este juego no, de los juegos anteriores. O sea, en Sonic Generations tampoco me entusiasmaba. Mantén pulsa el turbo y los enemigos explotan a tu alrededor. Pero bueno. Deberías recolorear otra vez al personaje original. Interesantísimo. Me encanta... La primera vez Sonic no puede derrotarle. Ah, por cierto, este jefe es básicamente... Metal Sonic otra vez. Y he gastado el turbo en todos los peores momentos. Tienes que adelantarme o si no, no te puedo atacar. Gracias. Pero al principio Sonic no puede derrotarle tan bien. Eran 5 contra 1. Y Tails no pensaba ayudar. Pero... Es un jefe muy difícil cuando lo tienes que hacer tú. Te dicen, oh Dios, Infinite es la polla, es lo máximo. Pero luego... Jefe... Sencillo... Sencillo. Es Metal Sonic otra vez. No sé ya, ni... Es que es la misma pelea. Mirar, pelea original, no copiar tan bien. Me parece que no necesitabas tres días. Tranquilo. Afán de protagonismo. Si eso lo hicieran en los niveles normales... Por cierto, he ganado las habilidades del compañero, así que tenemos escudo. Así que será más fácil todavía. Si eso lo hicieran a medio de un nivel. Y pasara a otro nivel. Y hicieran los niveles del triple de largo. Con una transición de esta. Una transición de esta. Dos frases. Personaje apareciendo de la nada. El poder de la amistad. Efectivamente. Con eso. Podrían haber duplicado el tamaño de los niveles. Siendo exactamente los mismos niveles. Y ya hubiera dado la sensación de... De que estaba mejor, no sé. Por esto. Comerme las cosas rojas. Esas es malo. Y aquí es un poco más difícil de esquivar. Me lleva a la realidad alternativa. Esta misteriosa. Donde todo es súper injusto. Y literalmente hay un montón de cosas para que te ataquen. Ese ataque lo hace Metal Sonic. Por amor de Dios. Cómprate tus propios ataques. El de Metal Sonic tiene sentido porque es un ataque que hacía él por su cuenta originalmente. Pero cómprate ataques nuevos. Enemigo original. Tú también. Qué despliega originalidad entre el protagonista y tú. Por amor de Dios. Este ataque que va a hacer es el más peligroso. Porque te llevas la realidad alternativa. Y la realidad alternativa es un coñazo. Muchas cosas que te pueden hacer daño. Pero no se esquiva tampoco muy difícilmente. Casi me voy a dejar pegar para mostrarlo. Pero creo que la pelea se va a acabar ya. Y para terminar, ¿qué podemos hacer? El poder de la mente. Véste a la porra. Odio que no se pueda fallar eso. ¡Dadme la oportunidad de perder! Los números uno. Misión completa usar el juego. ¿Cómo no lo he usado antes? No he hecho ninguna de esas cosas y todas. Rangos esos también, por cierto. ¡Uh! Esto. Es los chetos. Este Wispone está overpower del infierno. Y guantes a juego. Estupendo. Y una camisa de Amy. Creo que no hay camisetas de Sonic, irónicamente. Es el protagonista. ¿Os habéis olvidado de eso? ¡Uh! Traje de pirata. Traje de pirata me interesa. ¡Uh! Las gafas pero en negro. Estas no las tenía. ¿Por qué no las tenía? ¿O no las vi? ¡Faldita! ¿Se puede combinar con el traje de pirata? Pregunta. Y fuego en el pecho. Ah, por cierto. Chaos Zero, ¿dónde está? No lo sé. ¡El poder de la amistad! Hemos ganado. Tenemos el poder de la amistad. Jódete. Tenían que decirlo. Por si no se... Dios, no duermen. Tampoco peneamos técnicamente contra Shadow. Pero por lo menos aparece en la historia. Chaos. Está ahí. Pero no pueden... Nosotros pues tenemos el Bakugan. Además del poder de la amistad y eso. Y por eso tenemos los ojos en blanquito. O como se pronuncie. Voy a repetir el nivel anterior solamente para mostrar una cosa. Con este arma. Repega al enemigo con una onda de choque. Fantástico. Y vuelas por los aires. Aparte, ya que estamos, cambiamos el diseño del personaje original. No copiar. Uh, distinto capitán. ¿Tendrá más rango? Nah, este capitán mola más. Uh, ya está la mosca. El capitán la mosca. Con bigote. Que no falte. Y... Los guantecitos de lana. Hechos a mano. Y las botas, honestamente, si le quedan algunas mejor se las cambiaré. Pero... ¿Dónde se supone que está esto? Esto no queda mal. Pero... Tengo que cambiar el color de la piel. Uh, interesante. Ah, aquí está. Estoy ciego. Ah, sí, mejor. Así ya la cosa empieza a tomar forma. Y una camiseta de Ini. O puede que Ina, Kels. O... Blanco le podría quedar bien. Aunque sea el shadow falso este. ¿Qué le podría quedar bien? Efectivamente, verde. Diamante. ¡Oh, leopardo! Ahora sí. Ahora ya está. El capitán de la moda. Ahora es cuando... Ahora es cuando lo estoy sintiendo. Ahora es cuando sí que tiene sentido todo. Me faltan otros zapatos a la moda. ¿Qué le puede quedar bien a esto? Unas sandalias. Lo empiezo a ver. El traje recuerda a un villano en Sonic Rush Adventure. Puede que sea de Sonic Rush Adventure. Igual que están las zapatillas del Sonic Adventure 2. Y esto... Creo que está basado en algo, pero no sé en qué. ¿Unos zapatos para la nieve? Con el leopardo y los guantes me pega. Y hasta la policía de la moda ha vuelto. No podía estar muy lejos. Ahora sí que me siento motivado para hacer la torre imperial de nuevo. Santa madre de Dios. Qué nivel. Es que esto tengo que hacerlo. Por la puta canción. Puede. ¿Quieres usar chetos? Claro que quiero usar chetos. Mantén pulsado y... Has ganado. Te has pasado el juego. Felicidades. Has ganado. Ya está. No puedes perder. ¿Por qué lo dices con 10 segundos de retardo también? Juego. Oh no, plataforma... Santa madre de Dios. No ha querido responder el mando. No, quiero mi rango ese. ¿Sabes qué? Que te den. Se vuelve a empezar. Así hay más música. Todo ventajas. Mirad el contador de anillos. Por curiosidad. ¡Hover! 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 Sí, sí. ¡Hover! 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 Efectivamente. ¡Hover! ¡Hover! ¿Qué tal si esta vez vuelas? Mejor. ¡Anillos! ¡Anillos! ¡Atasco! ¡Porro! No voy a ser que falten. De 10 en 10. ¿Por qué? Los anillos no sirven para... No se puede comprar nada con anillos. Si hubiera un jardín chao... Este nivel sería súper farmeable. Además. Y anillos rojos por variar un poco el color. ¡Ah! Y había más para volar ahí arriba. ¿Cómo es posible que lo haya vuelto a hacer? A la primera oportunidad que me han dado el control del juego le he vuelto a fastidiar. Más canciones. No hay salida posible. ¡Hover! 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 Quería demostrar que esto es ridículo con este poder y he conseguido morir dos veces. Solamente yo, por si es especial. Me mola que la gente esté súper intensa. De fondo. ¡Dios mío! Hoy hemos perdido toda la esperanza y... La música es súper feliz y estamos volando por la partida riéndonos en la cara del nivel. Si cojo las cosas... Estaría bien. Y aquí hay un nivel que no estamos ni viendo. Oye, ¿dónde está mi cosa de volar? Será posible la tercera vez, la tercera en la frente de nuevo. No, 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 no. Volver a intentarlo porque... Esto es el principio del nivel. Pensaba que no era el principio del nivel por algún motivo. Quiero demostrar... Quiero llegar al final con 9-9 el año de anillo. Solo porque... Esto me lo he ido a la primera. La primera vez y fue todo muy absurdo. Digo, ¿qué nivel? Si aquí no hay nivel. Se ha olvidado poner el nivel. Es un nivel de volar. Y lo de hover no corta nada. Para nada la canción ni nada. Pero es que ya queda poco. Así que ya largo más el vídeo porque sí. ¡Pero hover! ¡Hover! Sí, a buenas horas. Tú también. Manda huevos. Se me desnubla la vista, macho. De todas las cantidades de anillos que hay. No me consigo centrar en el personaje. No lo distingo a veces. Ah, aquí estaba el hover. Ya sabía que me faltaba un hover. ¿Dónde están mis anillos? Y mi hover, ¿estaba por ahí en medio? Anda la porra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que toda la PC? En cuanto no veo el siguiente, hover la cagó. Por buscar el hover. El ataque que hace es esto. Por cierto, lo estira con viento. Que le... Oye, vamos a llevarnos bien juego. Sé que sin hover no eres nadie. Pero toda esta parte la puedes saltar. Ande, que le den por saco. Por esa parte también todavía había hover. Pero cuando... Está en medio del... Está en medio del... ¿Cómo me he saltado el muelle? Está en medio de la plataforma. No tiene ni... Está en el camino. ¿Cómo he podido pasar por al lado? Se maneja estupendo esto. Madre mía. El mando me está empezando a hacer cosas raras también. Formas de morir. Y no olvidas completamente. Solamente a mí. También. Por estarlo grabando. Si no estás grabando estas cosas no pasan. Solamente pasan las cosas raras cuando hay testigos. He dicho que quiero 999 anillos y no pienso desistir. ¡Cobón! Esto ya no tiene ningún sentido. Los anillos, como ya he dicho, no valen para absolutamente nada. Pero ya nada más que es por el ansia viva. ¡Hover! ¡Hover! Y... ¡Hover! ¡Eso es! ¡Hover! ¡Hover! ¡Eso es! Esto es mucho más fácil de lo que recordaba. Ahí está lo que me faltaba. Y... ¿No voy a conseguir los máximos anillos? Me siento avergonzado. Pero tranquilo, no vaya a ser que haya un desafío aquí y ponemos otro hover. ¡Eres un auténtico soldado, novato! Y tú estás aquí... ¡Hover! 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 Me cago en todo lo que se menea. ¿Por qué no veo la electricidad? Da igual. No, no, eso da igual. Pero sí, el tiempo también va a ser ridículo. Si pasas del nivel no lo haces. Yo el nivel no lo he visto en esta partida. ¿Soy yo la canción no pega con el nivel? ¿En serio no pega? No has estado antes. Pero mira, el rango ese de todas formas es gratis. Y haz un... Una partida con el Whispon de los Chetos. ¡Uh! Traje de co... ¿Será posible? ¿De verdad habéis puesto un traje de colegi... ¿Desgraciaos? Un traje de colegiala por utilizar el Whispon de los Chetos. Que no tienes que jugar ni al nivel. No, no, no. Se ha visto y no continúa. Es el máximo. Literalmente puede llegar al máximo de anillos. Creo que en ningún nivel nunca ha habido 999 anillos. Esto es la primera vez en este juego. Estoy seguro que hay en casi todos los niveles. Porque hay anillos para aburrir. Pero con egoísmo. Colegiala, Furry, Pirata. No, es... O te haces colegiala o pirata. Ambas cosas son incompatibles. Utilizan la misma ranura, que yo sepa. Pero sí. Sonic clásico que sigue existiendo. ¿Os lo sabíais? ¿Os habéis dado cuenta que todavía estaba en este juego? Porque yo no. Hace mucho que no hace nada. Estupendo. Es costumbre de volver a reiniciar para hacerme los rangos ese y ya está la primera. Este es el nivel más difícil del juego. Sin duda. Porque Sonic clásico se maneja estupendísimamente. Madre mía. Ahí ha saltado porque ha querido. Porque ya estaba en el aire, yo creo, flotando. Y esta canción me quiere sonar de algo. Y no sé de qué. Como que es algún remix de alguna canción clásica de verdad. Que no es nueva. ¿Alguien más le suena de algo esta canción? O una de las partes, por lo menos. Ay, las físicas en los donos estos funcionan de maravilla también. Mando, no me hagas cosas raras que estamos en el nivel más complicado. Por favor, vamos a llevarnos bien una vez. Solo una vez. Ir para allá a la izquierda tampoco importa. Así que para adelante, como los de Alicante. No sé si se nota, pero se maneja bastante ortopédico. A Sonic en 2D. Por suerte tengo el escudo. Lo poco que me vaya a durar. Con los misiles guiados. Y el Sonic, que no hay forma de guiarlo. La forma en la que para, quieres compensar y acabas fastidiándola. Pero sí, nivel de scroll automático. ¿Veis? Intentas compensar de más y para en seco es todo... No voy a volver a reiniciar el nivel. Así nos lo terminamos rápido. Este nivel lo tuve que hacer dos o tres veces con esto de A. Reiniciar y punto para conseguir el rango ese a la primera. Que técnicamente no es la primera porque has reiniciado el nivel. Pero sí porque haces el nivel completo. Así que que le den. Pero no es mi nivel más favorito del mundo, precisamente. Aunque, oye, por lo menos este nivel tiene una cantidad razonable de anillos. Como no tienen espacio para poner más. Porque si no los pondrían. Que no quepa en duda. Si los anillos valieran para algo, pero... Los máximos que puedes recoger son 20 cuando te atacan. Así que ¿para qué? Hay 300 por norma general. Y lo de llegar a la plataforma de arriba porque ya le he pillado el truco de cuando tengo que saltar. Pero... También es una ciencia... Es un arte más que ciencia. Cuando tienes que saltar para... Llegar a donde quieres llegar. Pero creo que ya está pasada la parte del autoscroll. O sea que... O la misil. O la bola de pinchos. Como me gusta encontrarme con todo literalmente de cara. Vale, eso ya no ha querido saltar. Eso no ha sido culpa mía. La culpa es de la sociedad. Oh sí, velocidad. Que es lo peor que puede pasar. Aunque la velocidad con Sonic Clásico dura 5 segundos. No, no era este el sitio para saltar. Este sí. De hecho... Dejar de hablar no va a dar tiempo a terminar la frase. No ha ido del todo mal. Que he muerto. ¿Dos veces? ¿Una vez? Bueno, sí. Técnicamente dos. Pero... Ay, mía. Hasta rango ese. Pues fantástico. Si lo llego a saber la primera vez que he jugado el juego este. Hubiera continuado. Los rangos esos son gratuitos totalmente. Uh, más cascos. Uh, barba. Uh, pero nos tendríamos que quitar el bigote. Barba o bigote. Ahora sí. Strawpool. No, Strawpool. Decirlo al Charles. ¿Qué cojo? Barba o bigote. Es importante. Uh, ese gorro me gusta más. Y los ojos de distintos colores. Porque, ¿por qué no? Porque si tienes ojos de dos colores y tienes heterocromia, que se llama, ya tienes más personalidad garantizado. 100% siempre. Un momento, pero si mi personaje no tiene color en los ojos. Barba y traje de pirata. O sea, va el bigote. Pero es que es el bigote. ¿Hay historia? No, no hay historia. Y esto es importante. Hay que ponérselo ya. El whispon se va a quedar. Es el whispon de los chetos. Pero este tiene... ¿Qué tiene? ¿Te da rings al comienzo de una fase? ¿Por qué no? Aunque los rings... Si te dan rings por todo gratis forever. Pero oye, es nuevo. Aunque los guantes no sé si me tienen súper convencido. Pero no, sí. Termina el look de la policía de la moda. ¿Qué le quería poner? A la barba. ¿Ahora es cuando? Ahora sí. La mujer balbuda. Señores y señores, aunque ya no se sabe ni qué es esto exactamente. Pero hablemos de gorros. ¿Qué te parece este? O así, sí. Aunque ojalá tuviera el traje a juego. Pero así vamos un poco más con amarrachos, efectivamente. Que es a lo que estamos. Vale. Hablemos de trajes de colegiara. O de... No, no. Va a ser que no. O de la moda... No, ni de coña. ¿Dónde está el traje de colegiara? No me digas que es un traje de parte inferior, ¿no? Aquí está. No lo veo. Viste más... Viste más el traje de pirata, yo creo. O el traje de hippie, no. Es que cuando le quitan la parte de abajo, pierde. Ahora. Hablemos de escamas o probablemente... Es que queda mejor en... En blanco este. Queda más hortera. Al máximo. Cuadros. ¿Cuadros? ¿Qué preferimos? ¿Cuadros? ¿Pantalones de cuadros? O... Este. Leopardo. Es que el leopardo... El leopardo lo viste. Me voy a quedar con el leopardo. Tengo que decidir yo las cosas de la moda. Porque no se puede dejar solos. Nivel 29. Juicio final. Ah, este nivel... Este nivel me mola cuando no me responde bien el mando. Como por ejemplo ahora. Casi muero dos veces ahí. Puto mando como me traiciona. Le doy a los R1 y... Mira, ahora lo pillas, desgraciado. Manda huevos. Dos anillos rojos que nunca cogeré. Ah, sí. Ahora, ahora. ¿Por qué? Siempre me responde mal... El mando en este nivel. Cuando jugué por mi cuenta, también este nivel me hizo lo mismo. Ese nivel... No puede ser. Pero es mucha casualidad. Este nivel me odia. También me ocurrió cuando Sonic Mania también en algunas fases de las complicadas el mando se puso a hacer lo que salía de los huevos. Solo me ocurren los niveles complicados. Que no es tan complicado si el mando responde. O sea, no es que sean... No es que tengamos que hacer ecuaciones cuadráticas. Solo pido... Ya paso de ese anillo rojo. Si al fin y al cabo no me interesan. Me dan igual. Pero... Me van a interesar menos todavía porque el juego no lo comprende. Vale, ahí ya no me he encerrado yo solo. Pero bueno. Pero yo que sé. Un poco de respeto. Vale, un momento. Acaban de decir que... Creó a Infinite aquí. Han dicho los personajes que Infinite ha sido... No me he enterado. Porque a veces cuesta leer lo que están diciendo. Aunque lo he oído, pero he pasado de ellos como la mierda. Ah, no llevo el weakpon adecuado para esto. Pero por otra parte... Si lo llevo. Con el arma se puede atacar a estas cosas desde lejos. Pero como mi arma tira aire... No. Pero lanzar enemigos hacia esto es bastante efectivo. Así que este nivel lo puedo hacer rápido. A lo mejor sí que es buena. Dicen que fue creado aquí. ¿De dónde lo han deducido? Por cierto... Lo que pasa es que sonaría la canción si lo hago bien. Vamos a hacer una cosa. Es que mola cuando suena la canción. Las cosas como son... Así que vamos a hacerlo para que suene la canción. Y así dar más oportunidades a que el mando falle aquí. Ahí está. Madre. Por amor de Dios. No. 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 Ahí ha vuelto a hacerlo. ¿Ha dicho creado Infinite o ha creado el rubí? Porque el rubí no lo ha creado. Se lo encuentra. Lo cual no se ha visto en el juego. Que es lo más cachondo. Luego explicaré por qué sé alguna de esas cosas. Porque algunas partes del argumento no aparecen en el juego. Que eso siempre mola. Vale. Ah, bien. Fantástico. Ataca. Bien. Ataca. 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 Si cuando quiere nos entendemos. Eh, mereció la pena. No mereció la pena. Era mentira. Pone costrilla Infinite. Honestamente, para ser la tercera vez que lo dicen, podría haber prestado atención. Pero prefiero no hacerlo. Vamos a ver. ¡Frena! ¡Frena! Por eso me voy a volver a meter en medio otra vez. Si no, frenas. Venga. Caer. Ya está. Un poco de paciencia. Tampoco pasa nada. Y cuatro. Vale. He contado mal. Ojalá tuviera un arma para romper esa última. Se hace cansino. Vale. Si solo quiero oír la música. Porque me parece que en esta parte suena la música. Vamos a hacerlo. Pero que coste nada. Que ante mi mágica protesta. Es que suena la voz. No sé. Es que no. Tiene su cosa. Es que no. Que suene. Uuuuuy. Ya está. Uuuuy. Estamos interactuando. La pensación es que no suena la canción. Que es la lástima. Pero esto es el final del nivel. Por si alguien lo dudaba. O sea. Era todo eso el nivel. Un pasillo con motosierras. Una parte para grindar. Y romper tres cosas. Buen trabajo. Uuuu. Caballero medieval dorado. Sombrero de copa. O el sombrero de copa. Y a lo mejor puedo cambiar los zapatos por esos zapatos. Nuevas y excitantes posibilidades. Pero es que me tengo que quitar el gorro de pirata. Y el gorro de pirata es el gorro de pirata a la más chetos. ¿Qué chetos tienen esos chetos? Es lo que digo. Los niveles son cortos. No. Son exageradamente cortos. Y bueno. Y una parte que se juega sola. Al final. Bien. Decisiones importantes que tomar. ¿Cómo queremos terminar siendo nuestro aspecto del personaje original no copiar? Primero voy a ver los nuevos chetos que me han dado. Bloqueo los ataques del enemigo al final. Exactamente no sé qué hace eso. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Me voy a poner un escudo. Que le den escudo. Volvamos a coger la primera arma. Ahí. Pero es que este tiene una buena ventaja. Lo de poder empujar a los enemigos. Pero no. Prefiero el escudo. Prefiero tener protección. ¿Sabes qué? ¿Qué más da? ¿Qué objeto cogemos para el final? Si va a dar igual. No lo voy a usar realmente. ¿Qué guispo nos ha gustado más? ¿Y cómo nos vestimos para la ocasión final? ¿Qué queremos? ¿Queremos volver a ser Jessed? ¿Pajarillo? ¿O algo distinto? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto siquiera? ¿Esto qué es lo que es? Pues si no vamos a ver... Como por opciones no va a ser. Dios, esos ojos. Por amor de Dios. Vale. Hablando de ojos. Ah. No le cambia la forma de los ojos. Interesante. Bigote y sombrero de copa. O máscara de estas de... Lo que sea. O gafas 3D falsas. De rosa y cian. Lo más ridículo posible. En eso estamos trabajando. Pero no es tan fácil. Hay muchas formas de ser. Monóculo. ¿A quién ha dicho monóculo? Monóculo dorado. Y eso. Y... Puede que bigote. ¿Y los guantes con joyería con calavera por algún motivo? O puede que... O puede que... Mira, el resto no son tan... Uy, serpiente dorada. Con el atuendo pirata queda hasta bien. Monóculo. No hay más opciones, efectivamente. Calzado. Estoy pensando en cambiar el color. Así tiene más color que no blanquito. Mmm, rosa sin embargo. Va a ser rosa. ¿Colegiada? Ah, no. Esto es marinero, perdón. No sé ver. Traje de ahí. Mi nombre anda con el color adecuado. Azul, no sé yo. Chabas, ¿cómo te quita? ¿Caballero dorado? ¿Abrigo? No sé. Ojalá se podían combinar varias piezas. De estos. Faldita escocesa. Las zapas de nieve son importantes. Es que pirata viste más. Tiene más detalle. Esto. Hasta los zapatos nos quedan bien bien con Icing to Dreams. Caballero dorado. Pero es que el traje pirata es el que más me gusta. El que más me viste. O el abrigo este. Con clase. Oh, siempre podemos poner un candado. Si me di mucho a cuento. Hay más objetos que no he desbloqueado por no conseguir rangos S. No sé, a estas alturas tenía bastante más cosas. Pero es que Jesse Radio, Jesse Radio. Echale de menos a mi Jesse Radio. Pero podemos ir muy ridículos. Bien, hablemos de trajes. Oh, Dios. No me acostumbro a ver su color original. Quítamelo. Nope. Presidiario. El fuego en el... ¿Qué es? Extraño. Pero no del todo desagradable. Nah. Demasiado blanco. Tal vez. Es importante. Tenemos que ir de nuestras mejores galas. Oh, traje de... Podemos ir pollo tigre. Que no lo hemos sido todavía. O volver a las escamas rositas. Nah. Como que se nota que es la piel demasiado. Me gusta más esto que parece parte del traje. No tengo muchas opciones más. ¿Qué cogemos? Pero esto da como un antifaz. El fuego que no es fuego rojo. Sea donde sea donde está. Uh. Puede. Antifaz o no antifaz o no antifaz. O pollo tigre. El fuego este extraño no está mal. Mola, pero hasta como para ser en serio. Pero tampoco queda mal en el conjunto ridículo. Es raro. Queda mal bien. No lo veo mal. ¡Pues vamos! Ahora, barba o bigote. Porque la barba parece que viste más. Y ya lo último. Y ya hacemos el nivel final este. Queda bien mal. Sí, es extraño. Un concepto nuevo. Sí, asesor es para la cara. O podemos ir de Vayne. No lo sé. Una de dos. No, ¿sabes qué? Creo que prefiero el bigote con este conjunto. Vale, nada. Decidido. Ahora sí. Ahora estamos listos. Nivel de Sonic clásico. O eso es lo que piensas. Eso es lo que tú te crees. Porque es argumento. ¿Y cuándo nos hemos cambiado de traje? No lo sé. ¡Lo hicimos! El ejército de Eggman está oficialmente chocada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora! ¿Puedes ganar y hacer que eso sea el final de esto? ¡Vale! ¡Vale! El reactor de Fortress es solo un decón. Un vencedor siempre se mantiene desde el final hasta el final. Sonic, ¿qué pasa? No hay menos enemigos, hay más. ¿Qué? ¿Cómo se puede ser tan muchos? Converge los sightings, indican shadow. Metal Sonic, Zabok, Chaos, Infinite. Lo que son de Haymas y Infinitez. ¿Qué has hecho? ¡He he he he! ¡Hoy solo incorporé a la Phantom Ruby en este robot de Death Egg! Pero eso significa que la Phantom Ruby no tiene un suministro de energía vulnerable. ¿Es un ruby invulnerable? ¿Es un ruby invulnerable? Este es otro de los problemas que tengo con el juego y que me parece que está ruseado. No hay menos enemigos, hay más. Los enemigos tienen a Shadow, Infinite, no sé qué. No me lo cuentes. ¡Muéstralo! Haces una escena como de tensión. No hemos ganado, pero de repente más enemigos y que se vean a los enemigos. Tampoco ayuda que sean solo los mismos cuatro tipos de enemigos otra vez que habéis ganado antes sin problemas por algún motivo. Pero muéstralo, muéstralo como que se acumule energía y que vuelvan a aparecer y que aparezcan más. Y que también aparezcan ínfines y que tenga alguna frase, alguna reacción de los enemigos. No, por teléfono. Es el mostrar, no contar. A lo que íbamos. Somos el jefe del circo totalmente. Y Tails, mira, y da ánimos. Buen trabajo, Tails. ¿Te acuerdas cuando hacías cosas? Yo tampoco. ¿Por qué? Y ahora a por Spiderman. Y no sé por qué se llama... ¿Tec-Egg Robot? ¿Por qué no lo es? Las herramientas normales no pueden dañarle. ¿Sabes qué le pueden dañar? ¡Piedras del primer jefe del juego o el segundo! ¡Fantástico! ¡Acojonante! ¡Me encanta! Y el GB final es un reciclaje súper descarado. Que este me costó hacer el rango S. Este sí que lo tuve que repetir un par de veces. Por eso me lo sé en bastante memoria. Me lo puedo hacer de una forma relativamente eficiente. Porque ya que tenía casi todo a nivel S, ya me lo hice en rango S todo. ¿Por qué no? Para conseguir más trajes ridículos. ¡Oh no! ¿Qué hacer? No quiero perder mi escudo. Gracias. Atacarle al descarado punto vulnerable. Creo que va a ser mejor que atacar al brazo súper metálico reforzado. Tenía que ocurrir. Nunca consigo conservar el escudo. Quiero conservar el escudo, pero nunca me sale. ¿No ha sido injusto en absoluto? También tenía que haberme acordado y haberme alejado, pero bueno. ¡Auch! Es lo que quería decir con todo esto. Esta parte del jefe es nueva, sin embargo, pero tampoco está especialmente inspirada. Pero la primera parte es reciclaje total, 100%. Todo material es reciclado. Todo se aprovecha. Los niveles los hace cinco veces. Y reciclan así partes del nivel. Las mecánicas de los jefes las reciclan. Reciclan muchas cosas. Ya le digo, todo material es reciclado. Nada. Vuelve al medio ambiente. No, porque he vuelto a hacer lo mismo. Porque quiero ir a por su brazo. Nada más que porque he matado a los enemigos. Y me da igual matar a los enemigos. Los puntos no valen para nada. Sobre todo ya que he muerto dos veces. No va... No voy a conseguir el rango ese ya. Qué tontería. Podría repetir la primera fase de Sonic normal, pero... O sea, de Sonic clásico. Pero que le dé. Sea comprometida con el medio ambiente. Claro que sí. Y estoy yendo por la izquierda. Porque me gusta perder tiempo. ¿Puedo pegarte un segundo golpe? Sí. Vale. No hemos perdido tiempo. Aunque sí, pero no. Y no ir a por los enemigos a lo loco. Madre mía. Como me gusta matarlos. Nada más que por placer de destruir. Y los enemigos siguen siendo iguales. O sea, la... Que solamente haya tres tipos de enemigos en todo el juego. ¿En un Sonic? ¿Que siempre hay enemigos temáticos de nivel? Vale. Esta vez he conseguido no hacerlo. Pero he estado a punto. De volver a ir a por él. Y Lathor. Mejor. Darle al brazo le puedes dar, pero apenas le quitas nada. Es tontería. Se puede hacer, pero pierdes una ronda aposta. ¡Bien! El principal problema de Sonic este es que no tiene fase de agua. Hombre, en Chemical Plant hay algo de agua. Pero sí, no tiene agua. Apenas. De hecho, Chemical Plant no es agua. Es un líquido raro. Así que técnicamente no tiene fase de agua. Curioso. Pero el robot en realidad era... ¡Ha parido! ¡Ha dado a luz otro robot araña! ¿Y dónde hacemos la última parte del jefe? ¡En la dimensión reciclada! Sigue habiendo muchas cosas en el sitio de no haber nada, por cierto. Siempre me acabo comiendo ese ataque. Me encanta. Vale, salta. Esta vez salta. Por amor de Dios. La música de esta parte no estaba mal. Eso sí. Quiero anillos. Me gustaría anillos. ¡Guau, mando! No me hagas eso en el jefe final. Por Dios. Reacciona. Me falta fuste. Es el nivel de los cubos. Es un jefe cubista. Y aparte puede que Minecraft. Efectivamente. ¿Por qué siempre al final de los cubos es cuando me falla el man? Puedo darte... Casi. Vale. ¡Eh! Eso no vale. Ahí te puedo pegar varias veces. Hasta sí que estoy seguro. Quiero un anillo. ¿Ha merecido la pena? ¿Derrogante? Quiero turbo. Me gustaría tener turbo. La idea es romper el bloque del medio de los tres bloques que aparecen en la dimensión. Que no hay cosas. No, en serio. ¿Quién ha esclavizado a tantos puñeteros wisps? No los liberamos. No estaban liberados ya. Es la dimensión en donde no hay cosas salvo anillos y wisps y una plataforma en la que mantenernos de pie y no caer al vacío. Es un detalle. La música está mola. Aunque podrían haber puesto la de la torre otra vez. Como idea. Adiós, wisps. Nunca te podré coger. No me gusta que hayan metido a los wisps como una cosa que existe en el mundo para dar el turbo. Refería que fuera una recompensa por coger anillos. No que sea una cosa obligatoria que está en el nivel y punto. El concepto de riesgo-recompensa... ¿Para qué? Mola más poner 100 millones de anillos en todos los niveles. ¿Y qué ha pasado con los escudos de los Sonic Generations que estaban? No han comprado el diseño este de niveles. Ya digo, no es que sea un mal juego. Es desaprovechamiento de cosas que ya han hecho en el pasado. Y que Sonic Mania ha demostrado al público general que se pueden seguir haciendo. Ouch. Si salto a veces esquivo. Si no salto no. Curioso concepto. Le está ayudando. Que luego no me creí, pero es que el mando mío se revela al desgraciado en los peores momentos para mantenerlo interesante. Y para terminar... Un tiembla. No te vayas. La victoria es nuestra. ¡Oh! Esta vez sí que hay que hacerlo bien, pero se le olvida al jefe atacar. Me tomas el pelo. No podemos perder. Somos invencibles. ¿Cuánto...? Va a dar igual, ¿eh? Tengo que acercarme a ti para que lo vuelvan a intentar, ¿a que sí? Ander, esta la porra. No. Vale, ahora lo hago. La música se corta, ¿qué coj... Ok. Sí, vamos. ¿Habrá el límite de tiempo por 10 minutos? No creo. Tiene 3 dígitos ahí. Vale, juego. Aunque ahora sin música es bastante menos, más anticlimático, pero... Es absurdo. Buen trabajo, comer un rango S me despollo. Bueno, imposible. He hecho dos reintentos. Nada, vale. Menos mal. Buen trabajo, equipo. Y ahora podremos volver... A domar a los leones. Al circo. Estupendo. Dame trajecicos. Aunque ya no vale para nada porque son literalmente jefe final. Y un whispon nuevo que no vamos a llegar a ver. ¿Por qué? ¿Para qué? Y decoraciones. Y las zapas de Sony. Y una camiseta del Imperio Edman que siempre es un detalle. Que siempre mola. El logotipo es el mejor, reconozcámoslo. El branding lo tiene... Nickelode. Edman. Dan ganas de unirse a su causa. ¿Os ha gustado la historia del origen de Infinite? Que han explicado muchísimo bien. A mí también. Eh, mire, Chao Zero se queda por ahí. Y mientras tanto, Edman robó a la Esmeralda a la Master Emerald y nadie se enteró. Un pez de cana. Murieron miles. Mira el reciclaje, chaval. El perro levantando con el otro perro detrás. Otra vez el perro azul, el perro celeste, el conejo amarillo... Dios, qué reciclaje. Ridículo. De nuevo. Cállate, Tails. Haz cosas. Técnicamente, el resto de personas que se estaban haciendo cosas... No es que lo hayamos visto, pero han hecho cosas. ¿Qué ha hecho Tails? ¿Por qué a Tails no le está permitido hacer cosas? Mejor que no. Mejor que no. Vale, chicos. Es hora de limpiar el malo que Eggman ha dejado este mundo en. Y no estoy hablando de esas ilusiones que nos ha sueñado. Necesitamos fixar el mundo real en que todos vivimos. ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Fantástico. Y ahora música súper apropiada de... Como triste. Seguro que a nadie se le ocurren más cosas que podían haber hecho con esta historia. Con esta temática. Con este argumento. Eggman ha conquistado la Tierra. Tendría sentido... Si fuera la primera vez que lo hacen. Pero no es la primera vez que lo hacen. Ha habido... Dos... Series de dibujos animados. Por lo menos en América. Con esa temática. Con mejores argumentos. Ha habido una serie de cómics. Que han continuado con ese argumento. Con resultado sorprendente, además. O sea... Los cómics me los leí creo que el año pasado. Y ya está cancelada la serie. Porque es por supuesto que lo está. Hace poco, recientemente, además. Gracias, Ken Penders. Con argumentos que dices... Si es Sonic y Sonic lo... Que tienes la velocidad y eso no va a ser interesante si no lo estás jugando. No, tiene un argumento bueno y guiones buenos. ¿Sabéis qué es lo más cachondo? El guionista. Por lo menos el guionista principal de los cómics. Uy, casi se laguea. Bueno, laguea se salaga. Pensaba que se iba a cortar o algo. Ian Flynn. El guionista principal de los cómics. Ha hecho cómics. Mini cómics. De... Dos páginas. Dos páginas. Cada uno. Creo que hay cuatro. En total. Y los han ido publicando por Twitter. Según se acercaba el lanzamiento del juego. Esos... Cuatro cómics. O tres. No recuerdo cuántos son. De dos páginas. Dos páginas. No, mentira. No son dos páginas. Son cuatro páginas. Ocho páginas. Nada. Sonic Underground tiene la premisa de Eggman ganando y no me parece buena. Ya tiene más argumento que esto. Sonic Underground y Sonic Satan... Satan... De sábados por la mañana en América. No sé cómo se llamaría aquí en España si llegó. Que no me acuerdo. Me suena que tal vez llegó la serie a España. Pero la de Sonic Underground seguro que llegó. La de Sonic Underground ya tenía más argumento de resistencia más que esto. No era un buen argumento. No era un gran argumento. Pero ya tenía más y más sensación de estar un imperio de Eggman dominado. Que no esto. No se ha llegado a mostrar realmente las repercusiones. Nada. No lo han explorado. ¿Para qué? Y hay temas en esos dibujos animados para chiquillos de hace de los 90. Llegó la primera temporada de Satan. Solo hubo una temporada. Hubo dos. Puede que hubiera dos. Pero lo dejaron cortado la historia a mitad. Seguro, vamos. Pero lo curioso es que luego en los cómics continuaron con esa historia. Y luego se desviaron a otra historia que no tenía nada que ver. Gracias a Ken Penders. Y luego cogió Ian Flynn y retomó todo el tema de Eggman. No tiene el mundo conquistado. Pero digamos que tiene un imperio de verdad. Tiene por lo menos una parte, un continente pa' él. Y tiene su propio ejército y sus movidas. Y tiene mucha más interacción entre los personajes. Se muestra la personalidad de los personajes. Eggman de los cómics es buenísimo. Por eso es la lástima de que no puedan ponerle voz a ese Eggman. Porque literalmente está hilo de la cabeza. Meten temáticas de tortura. Así con sus dos cojones. Han metido temáticas de tortura en este juego. Pero han dicho una frase y se acabó. En plan de oh no, Eggman ha torturado a Sony durante estos seis meses. Pero no han explorado eso para nada. Meten tema de tortura. Y le ponen una personalidad a Eggman. Tiene su parte divertida. Sin que sea estúpida. Y porque el Eggman de estos juegos es un poco estúpido. Salvo en este juego que es totalmente serio. Eggman en serio no me funciona. Me funciona un Eggman divertido pero cínico. Y el Eggman de los cómics es interesante porque básicamente se lo toma como un juego. Es como... Voy a dejaros vivir por... Incluso tiene a personajes animaloides de estos en su bando. Pero siempre a todos los tiene... Los tiene cogidos por las pelotas de alguna forma. Les tiene o no pues un familiar tuyo no sé qué... Le he tenido que robotizar por no sé cuánto y si quieres y movidas por el estilo para que trabajes para mí. Y es como esto es todo un juego. Os tengo a todos cogidos por las pelotas y a ver quién me traiciona primero. De su propio bando. Y está preparado para que le traicione. Y está viendo a ver cuál le traiciona. Y se lo toma como un juego. Y es... Y se... No sé. Es entretenido. Y es interesante. Cuando solo se entra en una cosa y... No sé. No me parece interesante el Eggman este. Eeeh... Y no sé de qué coño estaba hablando. Pero el caso es que había muchas cosas que se podían hacer con este argumento. Y muchas cosas que ya se han hecho con este argumento. Y lo que iba a decir también. Los cuatro cómics o tres cómics que han publicado antes de la salida del juego. Con el guión hecho por el Ian Flynn. Ya tiene más historia. Y más origen. De los personajes. Y de cómo han llegado a esta situación. Que todo el juego. ¿Cómo coño es posible eso? Lo ponen como introducción al juego. Los cómics ocurren antes que el juego. Es... El cómo hemos llegado a esta situación. Porque no han podido... Poner escenas aunque sean dibujadas. Por amor de Dios. Dentro del juego que explique un poco. El por qué Knuckles es el líder de la resistencia. Porque... Silver ha vuelto al pasado. Esas cosas las explican. En tres o cuatro cómics de ocho páginas. Con cuatro o cinco miñotas cada página. ¿Cómo puede ser? No me cabe en la cabeza. Y tiene una... Y... 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 Y se deja ver. Más la temática. De opresión. De... Oh, un imperio Eggman. Que todo el juego. Ese sentimiento como de opresión. De... La desesperanza y todo esto. No se llega a ver en el juego en ningún momento. Pero cero. Muy mal representado todo. Es el... El desperdicio. Y me estoy centrando en la historia. Porque es que la... La jugabilidad no aporta gran cosa. La jugabilidad es... Muy estándar. Incluso... Peor que Sony Generations. O sea que... Pero bueno, la canción esta no está mal. Aunque la letra sigue siendo absolutamente ridícula. Aunque la mejor es la de la torre. Y lo sabéis todos. Tenían cuatro años de desarrollo. No tenían tampoco tantas prisas. Pues no sé qué coño ha pasado. Lo que no entiendo. Es que como ya digo. Con un total de 16 páginas. Con cuatro viñetas cada página. Represente mejor la temática. E introduzca mejor a los personajes. Y la relación entre los personajes. Y Anne Flynn. Con... Un puñado de viñetas. Que los dos mamarrachos estos del... Que llevan desde Sonic Colors haciendo los guiones. No. Es que el... A los dos estos de Happy Trifense. Me caen fatal. No saben hacer la historia. Nunca. Y la jugabilidad. Yo digo tampoco. Me centro en la historia porque... Me tiene que agarrar alguna cosa del juego. Y es que falla en todos los niveles. La jugabilidad. Eh. Diseño de niveles. Eh. De hecho el diseño de niveles es bastante malo. Qué demonios. El diseño de niveles es lo peor que tiene el juego. Y la historia. Eh. ¿Qué queda? Porque no lo sé. Esta canción. Poco más. Pero cero motivos para rejugarlo. Los anillos rojos los puede meter por donde les quepan. Literalmente es una cosa metida después. Ni siquiera te recompensa. Es. Si los anillos rojos estuvieran puestos siempre en la mejor ruta. En la ruta más óptima. Pero no. Están desperdiciados al azar. Mucho más. Como los niveles son tan cortos. Tienen que meter 5 anillos en alguna parte. Los anillos rojos me caen fatal. Me encanta que en Sonic Mania no haya anillos rojos. Porque ¿qué aportan los anillos rojos? Lo que me encanta es que han vendido la historia como. Uh. Imperio Eggman. Oh. Historia guay. La típica historia que todos los... Fan clásicos. Súper clásicos. Ya digo. De los del dibujos animados de por la mañana. Llevan esperando. La historia que han metido en los cómics también. Llego. Los fan muy muy hardcore. Son los que... Se ven reconocidos por la historia. Esta por cierto vídeo. Tampoco tienen a este vídeo. Tiene un sombrero de copa sin embargo. Y el director de circo. Vuelve a tu universo. A tu tiempo. Salvar el mundo ha sido fácil. Tu no has hecho nada. Tienes amigos para siempre. Una única persona no puede restaurar el mundo todo. Tenemos que trabajar juntos. Y hacer un esfuerzo diligente. ¡Sí! Por lo menos recoger un poco el sitio este está lleno de mierda, Tails. Ya que no has hecho nada Silver. Ya que estás sentado en la caja de esa... Toda la vida. No sé. Estupendo. Y al final del juego... Literalmente es... Adiós, mi planeta natal me necesita. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Lleno de clichés así el puñetero juego. Y ahora puedo creer un segundo avatar, porque por qué no. Tanto los clones de Chaos, de Shadow por ahí... No hacen nada, se les mata de un golpe, le pegas un Galbirot y se mueren. El sentido de amenaza no está presente. En todo el juego, que es la temática que debería tener. No sé, es muy ridículo todo. Muy extraño. Pero vamos a cortar aquí. Espero que coste que continuemos, porque... Episodios a Dough. De hecho, vamos a mostrarlo en el menú principal por motivos. Y ahora el menú principal ha cambiado. Y sale una florecica. Y por ha cambiado, quiero decir, ha vuelto a como estaba originalmente. Porque ya me lo he vuelto a pasar. Por segunda vez y nunca más. Esto sí que nunca más. Y fantástico. Eh, mira, ahora habéis limpiado el sitio este, desgraciados. Después de haber estado viviendo ahí, con eso lleno de roña. No es posible. Episodios a Dough. A continuación, será otro vídeo separado en Youtube. Y ya está. Donde explicarán algo de la historia. Lo cual es entretenido, porque... Va a ser el único sitio donde van a explicar algo de la historia. ¿Os ha quedado algo claro? El origen de Infinite. ¿Quién me lo sabe decir? ¿Cómo he encontrado el... La esmeralda esta? No es esmeralda. El rubí fantasma Esman. No, 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 no me lo explico. Pero bueno. Episodios a Dough, a continuación. Voy a dejar ya lo de la historia. Porque sí, la historia no es tan importante ya, pero... Ellos se la han tomado en serio y la han vendido. Como algo... Importante, interesante. En el marketing que han hecho del juego. Y luego ha tenido una importancia cero. Pero cero, cero y ya. Digo, la jugabilidad es mediocre. Siendo generosos. Porque en 2D se funciona fatal. Y los niveles son tan cortos que... Te dejan insatisfecho. Es que es... Más la sensación de insatisfacción que me fastidia más que el juego sea malo. El juego es malo, lo dejas, punto, a tomar por saco, pasas a otra cosa. Pero la sensación de dejarte a medio... Es casi peor. Pero bueno. Se acabó. Para siempre. Salvo para el episodio Shadow, que vendrá y si sale algún otro DLC... Ya veremos si me lo compro... Porque qué más juego... No sé qué más juego le van a sacar a esto. Ya veremos. Si sacan DLC, sean trajes casi asegurados. Episodio Shadow, con algo de argumento. Así que... Nos vemos entonces. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!